Netflix Latinoamérica presentó este jueves el primer tráiler de Roma, la nueva película del director mexicano Alfonso Cuarón, el ganador del Oscar como mejor director por gravedad. Alfonso Cuarón ganó un Oscar en 2014 como mejor director por la película gravedad. Foto, especial totalmente en blanco y negro, la cinta contará la historia de una familia de clase media de la década de 1960, que deberá adaptarse ante una crisis por cambios políticos, sociales y culturales que sucedieron en esa época, que además, marcaron la historia del país. La película Roma muestra a un México en blanco y negro.Foto, especial Yalitza Paricio y Nancy García son las protagonistas de Roma. Ellas interpretan a Clio y Adela, respectivamente, quienes en la historia son ayudantes domésticas en la colonia Roma. Clio y Adela son de origen mixteco y llegan a la capital como empleadas de la familia de Sofía, una mujer que cuida de sus cuatro hijos ella sola, debido a la constante ausencia de su marido. La historia de Roma gira en torno a dos empleadas domésticas que llegan a la sede MX.Foto, especial y la inspiración de Cuarón para Roma son sus propios recuerdos, pues en la década que nació, estuvo rodeado de mujeres, quienes lo convirtieron en el director exitoso que es hoy en día. Cuarón busca reflejar en su nueva historia los lazos entre clases sociales, así como la solidaridad y la relación que debe existir en la sociedad mexicana. Roma competirá este año en el Festival Internacional de Cine de Venecia.Foto, especial Roma se podrá ver en Netflix a finales del 2019, sin embargo, este mismo año se presentará en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde competirá por el León de Oro, el máximo premio de la mostra, como también se conoce al evento. Te puede interesar, video, YouTube elimina trailer de la monja por contenido de Zoclo que anda en redes, la muerte de Fabio Melanito deja miles de fans llorando por partida precalifica tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!